¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien Vendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué se fue y por 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 qué La vida la pude hallar, al verme lloró y me dijo amor Allá te espero donde está Dios, Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy, al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder y yo debo también ser bueno para estar con mi amor Oh 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 oh